Música Pa' fumar, enrolate ese Pa' fumar, una corona Pa' destapar Quiero que empiece a chocar, 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 chocar Quiero que empiece a chocar, chocar Quiero que empiece a chocar, bajando tra' Mami muévete Curios, 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 curio Curipu, curitu, curio Todo pa' mi Curios, 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 curio Curipu, curitu, curio Todo pa' mi Una que le guste Como lo mueve esa muchachota 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 Metiéndole al jambo a que se bota Y yo postigo aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al jambo a que se bota Y yo postigo aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Mamarre, mamarre Mamarre, mamarre Mamarre, mamarre Mamarre Mamarre, mamarre Mamarre, mamarre Mamarre, mamarre, mamarre hai, mamarre Gracias por ver el video.